...va bien, es dura... ...pues son ocho días sin alimento... ...y aunque está bebiendo líquido... ...que es agua con algunos ingredientes que se le echa al agua... ...pero es bastante dura ¿no?... ...pero estamos fuertes... ...porque estamos convencidos de que... ...lo que pedimos es justo... ...no estamos planteando... ...no es un tema político esto... ...no es un tema para la galería... ...no es un tema para propaganda... ...estamos hablando de un ser humano que está en la cárcel que es inocente... ...y por lo tanto estamos dispuestos a llegar a cualquier punto de nuestra vida... ...yo personalmente estoy dispuesto a llegar hasta el final... ...hay que luchar por él... ...y eso es lo que estamos haciendo... ...Andrés es un sindicalista, un jornalero... ...es un padre de familia, tiene tres hijos, tiene una nieta... ...no ha hecho absolutamente nada... ...es una campaña de acoso y de arribo contra este sindicalista... ...por pertenecer a un partido político... ...por que es concejal... ...por un montón de razones... ...y nosotros no vamos a permitir que esté en la cárcel... ...la ciudadanía no puede permitir que esté en la cárcel... ...y por eso yo desde aquí llamo... ...a que la gente abra su corazón y el alma... ...porque es importante que... ...en casos como estos no borquemos todo... ...nosotros estamos haciendo un esfuerzo con la huelga de hambre... ...y no estamos haciendo daño a sí mismos... ...y no estamos... ...perjudicando nuestra salud... ...pero una manera también de demostrar... ...que estamos convencidos de su inocencia... ...y vamos a luchar por esta que se ponga en libertad... ...me conozco los juicios... ...seo detenido muchas veces... ...pero no me lleva nunca un céntimo a ningún paradiso fiscal... ...ni he robado a nadie, ni he insultado a nadie... ...ni he cogido una piedra, ni he agredido a nadie... ...en mi vida... ...porque nosotros somos un sindicato pacífico... ...somos de la teoría de Gandhi... ...en nuestro sindicato la norma es... ...el pacifismo activo... ...y está prohibido cualquier tipo de violencia... ...pero claro, denunciamos... ...y esa denuncia que hacemos... ...le molesta a los políticos corruptos... ...y le molesta al poder... ...y por eso esa represión generalizada... ...hacia nuestra organización... ...no es casual todo lo que tenemos encima... ...nunca existió... ...nunca existió... ...no hay pruebas... ...y además, ahí está el vídeo de la Guardia Civil... ...que se vea, por favor, el vídeo de la Guardia Civil... ...que lo echen las televisiones... ...y que no es sospechoso de que sea nuestro vídeo... ...que es la Guardia Civil la que graba eso... ...y por lo tanto, si eso lo graba la Guardia Civil... ...eso es de un problema... ...un tema... ...y el otro es que Andrés no ha tenido derecho a la segunda instancia... ...es que Andrés no ha podido recurrir... ...como cualquier ciudadano del Estado español... ...es que la Procuradora se le olvidó entregar su documento... ...y hay un recurso... ...de amparo al Tribunal Constitucional... ...que no lo han mirado todavía... ...en el momento que lo mire y admitan el recurso... ...Andrés está en la calle... ...está el recurso puesto el indurto... ...la audiencia de Jaén pide el indurto... ...los dos personas que denunciaron a Andrés... ...piden el indurto... ...¿a qué están esperando? ... ... ... ... ...